Al cielo se fue a morar Todos los angelitos El gran mister Babalú El glorioso Miguelito Mudecieron los cueros Hay tristeza en el solar Porque murió Miguelito El de Bruca Manigua Que chere Bruca Manigua Cuando se oiga una tambora O se le cambia el chango Allí estará Miguelito Inspirando un guau, guau, guau Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Cantó su dolor cobarde También el caramelero Y hasta el pobre limpia botas Hoy llora sin desconsuelo Bendito Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Como mister Babalú Hacia ti te bautizaron Llévate alegría a toda la América Latina Siempre fuiste un gran hermano Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Que Dios te tenga la gloria Y si tu espíritu me escucha Te oiga la pregaria De un amigo que te quiere Y nunca te olvida Como tú, la vieja más canto Como tú, la vieja más canto Y siempre fuiste la reina Y siempre fuiste un gran padre Y siempre fuiste un gran padre Música Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Cuando se oiga una tandora o se le cante a chango Sabemos que allí tú estarás presente Mirando a Juan Juan con Miguelito Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Muchos tenemos y mucho tenemos que agradecerte Los cantantes de hoy en día Nos enseñaste a cantar en salsa Ambiente y sabiduría Como tú, nadie jamás cantó 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 Checherebuca y checherebuca, bruca manigua Esa fue tu inspiración Cada vez que la cantaste Lo hiciste de corazón, de corazón Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Pero que se sepa Y que me he grabado Que hiciste historia en la tierra Y siempre serás recordado Miguelito Como tú, nadie jamás cantó Como tú, nadie jamás cantó Yo, nadie jamás cantó ¿Qué tal? ¿Qué tal? El amor